que nos sale mira 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 ruta o camino del dinero ahí lo tienes y qué te dice esta carta bien te dicen hola mi queridísimo libra muchísimas felicidades por tu cumpleaños por tu revolución solar por tu vuelta de sol vamos a ver qué es lo que te trae tu mes este mes tan especial para ti que van a ser de grandes cambios y vamos a comenzar con esta carta que nos salía en tu lectura anual que es el 4 de copas esta carta nos invita a la reflexión te está invitando a que este mes es un mes para dedicar tiempo para ti para que hagas lo que realmente quieres que deseas de acuerdo es un momento de auto evaluación de conectar contigo con tus deseos más profundos y de salir quizás de ese aburrimiento o de ese estancamiento o de esa desmotivación así que mi queridísimo libra pues este mes te espera un mes lleno de grandes sorpresas un mes de ver lo que los demás te están ofreciendo un mes de dedicar tiempo para ti de hacer lo que realmente te apetece y deseas y también pues un mes lleno de grandes caminos que se te van a abrir porque es una revolución solar muy muy positiva vamos a ver mi queridísimo libra que más nos quieren seguir diciendo las cartas del tarot para ti para qué es lo que te quieren comunicar fíjate ya nos quiso saltar una carta y mira qué carta la carta del mago muy bien vamos a ver una cartita para libra por favor recuerda que estas lecturas son generales y atemporales así que agarra lo que más te resuene y el resto deja que el universo se lo lleve es posible que ahora mismo no te resuene pero es posible que cuando esta lectura vuelva a ti te resuene porque lo necesitas fíjate que ya nos han salido dos arcanos mayores nada más empezar tu lectura la carta del mago la carta del ermitaño la carta de virgo el 3 de oros y fíjate en 9 de espadas y el 7 de copas comencemos por el arcano mayor que es salió del mazo que es la carta del mago esto nos indica a mi queridísimo libra pues que tienes todas las herramientas a tu favor durante este mes pide un deseo porque va a ser concedido te vas a empoderar va a haber mucha energía a tu alrededor y la vas a notar esa energía de cambios esa energía de nuevos comienzos esa energía de ver la luz a través de la oscuridad es como que efectivamente todos los proyectos que tenías entre manos vas a manifestarlos te vas a empoderar en todas las áreas de tu vida y vas a materializar todos todas esas ideas que te estaban rondando por la cabeza de acuerdo tienes que confiar en ti y sobre todo en tu intuición tienes muchas habilidades mi queridísimo libra así que ahora es momento de hacerlo también saca tu creatividad porque al sacar tu creatividad y cosas que sean desde el corazón porque fíjate cómo está aquí el mago todo concentrado porque está como atrayendo toda esa energía positiva no para ver todo ese potencial que tienes dentro y empezar de nuevo es como que viene un nuevo ciclo para ti y vas a estar como muy concentrada o muy concentrado en ese ciclo no en ese objetivo porque luego fíjate que ya nos indicaba el cuatro de copas pues que iba a ser un mes de grandes reflexiones y va a ser un tiempo de cuid de mirar para ti de acuerdo de dedicar tiempo de renovar todo 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 en tu vida no todo hay que renovarlo durante este tiempo y seguramente pues renueves lugares gente de personas energías es como que va a haber un cambio muy significativo para ti y nos sale la carta de virgo la carta del ermitaño virgo va a ser el protagonista junto a piscis pues durante todo este ciclo de acuerdo o sea va a haber mucha energía de virgo mucha energía de piscis fíjate que nos sale la carta del ermitaño y la vemos ahí meditando cara al fuego está como reflexionando y efectivamente así es necesitas meditar las cosas hacer ese trabajo de introspección escuchar a tu conciencia escucharte a ti misma a ti mismo a partir qué paso es el siguiente a partir de ahora no es como que vas a tener esa conexión tan tan espiritual que necesitas y también una disciplina es como que necesitas una organización una disciplina no en el día a día también y por ejemplo puedes empezar el día pues meditando reflexionando o finalizar el día así te vendría muy muy bien es momento de buscar el sentido a tu vida y fíjate que vemos ahí arriba en la rama que hay como un búho tengo un short hablando de este animalito por si no lo has visto te lo dejo por aquí arriba de acuerdo es un búho los búhos son místicos son grandes sabios y viene a traerte esa sabiduría es momento de barrer todo lo que ya no quieres y deseas en tu vida a partir de ahora porque luego fíjate que nos sale el 3 de oros o de pentáculos vemos ahí como están perfeccionando pues esos oros no esta carta el 3 de oros nos viene a indicar pues que vas a ser muy productivo muy productiva te espera un mes de esforzante para alcanzar lo que tú deseas o sea es un mes de esfuerzo es un mes de planificación es un mes de trabajo de reflexión de evaluación de acuerdo entonces es como que va viene ese tiempo para ti es momento de como te he dicho de esforzarte y si necesitas pedir ayuda como vemos que está pidiendo ayuda pues pide ayuda o pide opinión a unas terceras personas esas personas que tú tienes le tienes esa confianza de acuerdo porque luego fíjate que seguimos con el 9 de espadas hay algo algo te está inquietando mi queridísimo libra algo te inquieta algo no te deja dormir algo está rondando por tu cabeza que es como que pues eso no te deja tener esa concentración y fíjate que estás buscando no porque lo estás buscando mira cuántos libros cuántas hojas cuánta información hay alrededor y estás como pensativa pensativo fíjate cómo se toca el pelito de acuerdo porque está pensando por qué es lo que está buscando qué es lo que necesito ahora qué es lo que me inquieta porque no puedo dormir porque me vienen todos esos pensamientos a la cabeza que no son míos qué es lo que me está ocurriendo no entonces es como que viene a indicarnos que es momento de quitarte que quizás enfrentarte a esa a ese miedo oa esos remordimientos oa esa culpabilidad que no te deja dormir por algún motivo no te sientas culpable porque las cosas pues las has hecho lo mejor que has podido fíjate que el gatito te está consolando también así que te está dando toda su su sabiduría está como absorbiendo toda esa mala energía o esa mala vibra que tienes ahora mismo a tu alrededor y que es momento de limpiar es momento de enfrentarte y sobre todo de despertar como está despertando con ese gran amanecer que se ve ahí que está el pajarito cantando es momento de despertar esa felicidad de nuevo en ti y ver las cosas positivas de las cosas no y enfrentarte a lo que te está frenando ahora es el momento seguramente a través de los sueños te estén enviando mensajes tus guías tus ángeles y el universo porque luego fíjate que seguimos con el 7 de copas la vemos ahí que no sabe muy bien qué copa elegir es como que te van a ofrecer un montón de cosas a tu alrededor durante estos próximos meses de acuerdo este tiempo te van a ofrecer un montón de cosas esas cosas es como que tú vas a empezar a dudar vas a empezar a dudar si te merece la pena el agarrarlo si es la correcta la elección que tienes que hacer seguramente sean esos los pensamientos que no te están dejando dormir es porque como como que estás luchando o estás yendo a contracorriente con algo en tu vida hay algo en tu vida que estás luchando y vas yendo a contracorriente entonces es momento de mirar el por qué vas a contracorriente de lo que tu alma de lo que tú realmente sabes que quieres de acuerdo es momento de despertar esos grandes deseos y de elegir lo que mejor te conviene para ti bien sea una vida nueva un trabajo nuevo bien bien sea un nuevo comienzo como bien te he dicho al principio de la lectura pues como que van a haber grandes cambios para ti fíjate que nos sale el 2 de oros o de pentáculos el rey de espadas fíjate otro arcano mayor la carta de la fuerza y el caballo de bastos bien bueno efectivamente fíjate que tienes que equilibrar mi queridísimo libra tú que eres un signo tan equilibrado eres un signo de aire que también le das muchas vueltas a las cosas pues ahora es momento de equilibrar vemos ahí que tiene el símbolo del infinito es segunda vez que nos sale porque la carta del mago normalmente también tiene el símbolo del infinito este ha sido o va a ser un tiempo o ha sido un tiempo de grandes reflexiones para ti de un antes y un después de dejar muchas cosas atrás cosas que quizás te han dolido cosas que quizás no esperabas que cerrar es que ibas a cerrar esa puerta y que ahora lo vas a cerrar tengo dos vídeos hablando de este símbolo por aquí arriba te dejaré uno y en la cajita de descripción tendrás el otro de acuerdo son dos vídeos que explico muy bien el significado del infinito e incluyo varias cosas así que es momento de que vayas a verlo fíjate que está subido en un como en un columpio de esos que suben y bajan que hacen así de acuerdo y mira cómo está equilibrando que tiene una pierna en un lado otra pierna en el otro es como que necesitas efectivamente mira cómo está mirando a la carta del ermitaño no es como que efectivamente necesitas encontrar esa esa estabilidad no es momento de equilibrar como bien te he dicho es momento de adaptarte a todos esos cambios que van a venir y vienen buenos tiempos para ti así que utilízalo divirtiendo no tómatelo como un juego no diviértete uy mira me ha pasado esto hoy no esperaba que me pasara pues ríete no o sea quítate toda esa mala vibra que te está rodeando realmente porque fíjate si tienes que solucionar algún problema en estos momentos algún por el problema burocrático no alguna pues algún papel algún contrato a que tienes no un contrato de compra venta un contrato de alquiler alguna documentación alguna herencia no sea algo de eso tienes a este rey el rey de espadas el rey de espadas es una persona muy adulta es una persona muy sabia que sabe muy bien de lo que está hablando quizás también puede ser tu pareja no es necesario que sea una energía masculina pero sí que está manejando esa energía mucho también puede ser tú que te sientas identificada o identificado con este rey este rey es es la cabeza pensante maneja tu energía junto a la de tauro de acuerdo pero es la cabeza pensante es el que toma las decisiones es el que también es imparcial no el que no se pone ni de un bando ni del otro él observa analiza y a raíz de lo que él ha visto observado y analizado pues toma la decisión correcta es una persona que tienes a tu lado y que te va a ayudar es como que te va a traer las soluciones a todas esas dudas que están rondando por tu cabeza y que no te dejan dormir es como que viene a traerte la claridad entonces en el momento en que este rey de espadas te dé esa solución o esa respuesta que tú necesitas hazle caso paso por paso a lo que esa persona te diga de acuerdo es una persona que puedes confiar en ella en los momentos que estás viviendo pues momentos de gran crisis tiene está la fortaleza de leo aquí la tienes porque nos sale la carta de la fuerza fíjate que es el número 8 el número 8 también está muy muy significativo con el símbolo del infinito así que siguen mandándote el símbolo del infinito vemos ahí la carta de la fuerza la carta de leo esta carta nos indica que efectivamente mira cómo está mirando al 9 de espadas y el caballo de bastos también están las dos cartas mirando al 9 de espadas eso significa que efectivamente todos esos miedos todas esas inquietudes todos esos quebraderos de cabeza esas vueltas que le estás dando a la cabeza y que no te dejan dormir vas a afrontarlos y los vas a afrontar con una fuerza que ni tú misma o ni tú mismo pensabas que podías realizar te vas a esforzar y efectivamente porque vas a sacar toda esa fuerza interior y a raíz de ahí vas a tomar pues vas a volver mejor dicho a confiar en ti y vas a empoderarte de nuevo que es lo que realmente te hace falta momento de superar todo eso y sacar ese coraje que te caracteriza es momento también de superar también esas resistencias que quizás te están frenando de acuerdo porque luego nos sale el caballo de bastos este caballo como puedes ver es un caballo apasionado es un caballo que se lanza por lo que desea no tiene miedo fíjate que está el dragón ahí en y en el encima de la montaña y efectivamente el dragón es un animal que ha estado muy presente durante todo este tiempo y fíjate cómo está ahí el caballo de bastos esta caballo te está invitando a que tomes acción ya de una vez a que empieces a estar más activo o activa a que aceptes ese cambio con optimismo y que encuentres esa libertad que tú necesitas con ese coraje de acuerdo siempre sin impulsarte demasiado o sea deja la impulsividad reflexiona antes como bien te estaban diciendo ya desde un principio el 4 de copas que va a ser un tiempo de reflexión de acuerdo y no seas impaciente de acuerdo todo ese movimiento hacia el futuro que te espera todo ese cambio positivo toda esa aventura que te espera tienes que ir paso por paso y no ser impaciente para que ese cambio se se dé ya de acuerdo vamos a ver wow fíjate otro arcano mayor y otra carta muy bien 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 tenemos la carta del sol otro arcano mayor que nos ha salido para ti fíjate el arcano mayor número 19 esta carta la carta del sol nos viene a indicar que efectivamente lo vas a superar con creces va a haber mucha vitalidad vas a agarrar toda esa energía que andabas buscando las cosas las vas a hacer con mucha mucha entusiasmo de acuerdo sí que vas a empezar a volver a confiar en ti y al confiar en ti como que todos esos sueños o esas inquietudes que tenías en tu cabeza pues se van a llevar a cabo y esas inquietudes te van a llevar a cumplir esos deseos que tú pues sentías no porque te van a dar esa seguridad que tú andabas buscando viene mucha abundancia si realmente haces caso a esta persona al rey de espadas sí que hay algo que has estado gestando y ahora mismo va a dar a luz es como que no sé lo que has estado gestando quizás hayas estado pensando en cómo comunicar algo o hayas estado pensando en cómo vas a dar ese siguiente paso bien pues a partir de ahora lo vas a realizar vas a dar eso no o sea va a dar a luz ese proyecto vas a dar a luz vas a dar ese gran paso es como que algo que se ha estado cociendo en tu vida pues ahora es como que termina ya de cocerse y sale no es como que que va a haber la luz y fíjate porque luego seguimos con el 10 de oros o de pentáculos esta carta el 10 de oros nos indica pues vemos ahí a la familia que está muy feliz porque ha logrado pues la casa de sus sueños ha logrado esa estabilidad económica que tanto deseaba ha logrado pues que pues esa felicidad no entonces es como que efectivamente vas a encontrar esa estabilidad en tu ámbito familiar también pero es una estabilidad financiera que también te va a llevar pues a la felicidad no que eso que tú necesitabas a lo mejor necesitabas algo de dinero para cumplir tu sueño pues ahora mismo lo vas a cobrar quizás sea pues algún tema hereditario porque se nos queda aquí con el nueve de espadas pues ahora mismo lo vas a solucionar y vas a cobrar ese dinero no es como que va a haber un apoyo también por parte de tu familia que te va a apoyar o te va a empujar a dar ese cambio que tú pues necesitas o eso que te estaba inquietando y que no te dejaba dormir porque luego fíjate que nos sale otro caballo el caballo de espadas ahí lo tenemos este caballo pues igual que el caballo de bastos pues no tiene miedo a nada se lanza por lo que realmente desea es un caballo pues con valiente ambicioso también lógico y te viene a decir que persigas tu propósito mira cómo está mirando a la carta del mago no porque porque tienes realmente tienes todo todo puedes realizarlo puedes materializar todo lo que tú te propongas solamente tienes que sacar esa valentía sacar esa lógica y perseguir tu propósito sin que nada ni nadie se ponga o te frene y se ponga ante digno vamos a ver qué números o qué mensaje angelical quieren darte tus guías tus ángeles el universo muy bien una captura para libra ahí está fíjate la carta número 29 que te dicen que eres una persona muy perspicaz de acuerdo y te dicen usted es muy intuitivo y creativo su mente piensa visualmente y sus ideas salen de la nada un impulso poderoso para conocer la unidad de todas las cosas efectivamente por eso tienes que hacer caso a tu intuición mi queridísimo libra mira 29 y 27 dos días muy importantes y el 9 también va a ser muy importante para ti me están diciendo y te dicen soy considerado o considerada usted es de mente abierta y es total y es tolerante y compasivo hacia todos los caminos de la vida valora la libertad de expresión y desea mejorar las condiciones de las personas ya sea en su país comunidad o en el mundo entero efectivamente tú valoras mucho tu libertad de expresión deseas expresarte y por algún motivo no has estado expresando te correctamente durante este periodo de tiempo por eso ahora es momento de cambiar y expresarte vamos a ver qué más nos quieren seguir diciendo ahí está que nos viene a decir brillar que mira cómo está mirando en la copa ahí la tienes y te dicen la precaución está justificada miren lo profundo de cada situación antes de continuar avanzando efectivamente y esto tiene mucho que ver con ese siete de copas no porque porque tienes mucho mucho ahora mismo donde elegir y hay que profundizar para saber elegir correctamente no porque luego nos sale la carta de careza ahí la tienes fíjate y que te dice esta carta te dice te hallas en el final de un ciclo de tu vida invoca a tus ángeles para que te consuelen y guíen hacia el próximo paso que debes dar te espera la felicidad wow fíjate cómo se sincronizan las cartas mira el mazo no que grande es y mira el mensaje que te está dando es como un gran resumen de tu lectura mi queridísimo libra vamos a ver qué más nos quieren seguir diciendo las hojas de té muy bien ahí está que nos sale mira 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 ruta o camino del dinero ahí lo tienes y qué te dice esta carta bien te dicen un camino del dinero está esperando que lo encuentres fíjate o sea hay efectivamente va a haber mucha abundancia porque mira cómo nos sale con la carta de el sol así que efectivamente va a haber mucha mucha abundancia y fíjate que predominan pues los oros de acuerdo nos ha salido el tres de oros el dos de oros el diez de oros y eso significa pues que es mucho lo físico lo terrenal la energía de tierra de tauro virgo y capricornio esta carta también nos puede estar indicando que tienes que averiguar la manera de cómo acceder a ese gran camino del dinero que te está esperando o cómo acceder a esa abundancia que nos también nos indicaba la carta del sol y la carta del mago que te están esperando nos han salido fíjate que nos han salido cuatro arcanos mayores muy positivos para ti la carta del mago que te da todas esas herramientas la carta del sol que te trae el éxito la abundancia la confianza la carta de leo la carta de la fuerza no de de también del éxito de afrontar todas esas situaciones de enfrentarte a tus miedos no y la carta del ermitaño esa reflexión esa meditación esa disciplina también y esa concentración en lo que realmente quieres no nos han salido unas cartas muy positivas lo que pasa que tú ahora mismo estás dándole muchas vueltas a las cosas y eso hay que cambiarlo porque luego en la base se nos queda la carta de club ahí lo tienes y esta carta que te viene a decir bien es club o garrote y te dicen alguien intentará obligarte a hacer algo en contra de tu voluntad o sea efectivamente alguien en tu entorno más cercano te va a obligar a hacer algo que tú realmente no quieres por eso tienes que escucharte mi queridísimo libra es como que viene a darte un aviso para que tengas cuidado durante este plazo no que viene para ti vamos a ver los dijes los dijes son iniciales letras y signos pues de personas que están en tu vida que pueden aparecer en ella o que se marchan de acuerdo pueden ser nombres apellidos eunónimos o apodos y fíjate que nos han salido un montón de signos y solamente nos ha salido una letra que es la letra o ahí lo tienes puede ser oscar puede ser olga puede ser no sé el nombre empieza por o el apellido o el apodo no quiere enfocar a ver si quiere enfocar bueno se ve claramente que es una o y luego nos ha salido fíjate la carta de virgo que tenemos ahí su arcano mayor la carta de capricornio otro signo de tierra la carta de le perdón el signo de leo que tenemos ahí también su arcano mayor fíjate qué coincidencia verdad la carta de géminis un signo de aire como tú y tu energía mi queridísimo libra estos son los signos que van a estar moviéndose en tu energía ya te he dicho que virgo va a ser un signo muy importante durante este periodo y ahí lo tienes tu energía la de géminis la de leo la de capricornio y la de virgo dos signos de aire uno de fuego uno de fuego y dos de tierra agárrelos solamente si le resuena por favor suscríbete dale a like compártelo que ya sabes que me ayudas muchísimo gracias de corazón mi queridísimo libra y espero que esta lectura se manifieste para ti que pases un cumpleaños maravilloso que pidas ese gran deseo porque las puertas se abren las puertas del cambio se abren ante ti nos vemos muy pronto